Amigos y amigas de Fundación Maffre, soy Uriol Fernández, chef, y hoy me gustaría enseñaros a hacer batch cooking. Batch cooking es una técnica que consiste en elaborar en una sola mañana las recetas para toda la semana. Platos deliciosos, saludables y fáciles de hacer para que no tengas que pensar más en cocinar. ¿Me acompañas?